Para el lado de dentro. De lo simple a lo complejo, vamos a mantener el skipping y vamos a pasar por arriba del color, nada más. Y después lo vamos haciendo un poquito más complejo. Listo, me preparo, dale, mantengo skipping. Mantengo skipping, dale. Mba, aranggo. Mba, aranggo. Pausa, 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 pausa. Bajamos en tres seriesitas. Si le gusta que diga Diego. Me preparo para la segunda, dale. Segunda seriecita. Piesita. Va, dale. ¿Qué es lo que hace, dale? No, ese es todo piernas, eh. Mantener el skipping y trabajar con piernas. Bien, 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 dale. Bien, excelente. Muy bien, muy bien. Está muy bien, dale. Pausa, 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 pausa. Relajo, relajo, relajo. No se maten todavía. Me preparo, tercera y última. Vale. Bien, 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 bien. Pausa, 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 pausa. Ya, ten atención. Siguiente trabajo. Sí, lo vamos a hacer igual, pero vamos a tocar con las manos. Bajo el culo, toco con las manos. Me preparo, mantengo el skipping. Mantengo, mantengo. Va, dale. Bien, 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 bien. Pausa, 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 pausa. pero bien también le vamos a enseñar a regenerar a ustedes no se van a poner cerosos Mati esta gorda sigue entrenando Mati mirá que el grupo tuyo ya terminó este es el de las 7 que lo adelantamos porque tenemos la charla con Marco Díaz bien igual, listo me preparo dale mantengo el keeping madre chau Mati bien mentoto, bien bueno trajo remera Toto pero tiene un pantalón siempre tiene algo es una cosa de loco no, no es tremendo lo de Toto no zafamos nunca Proof no lo echaría dale hay unos cuantos que echar antes que Toto una lista, una lista negra pausa, 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 pausa de los que no están entrenando todos arrancando por ahí una lista, una lista oscura nos queda una dale me preparo me voy preparando mantengo activo dale mantengo activo vale muy bien ese muy bien Diego esos son los que veo acá pausa pausa, 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 pausa presten atención, siguiente y último trabajo con colores le voy a marcar cuatro colores le voy a decir uno, dos, tres, cuatro van a tener que salir a tocar los cuatro colores en ese orden ¿se entendió? veo muchas caras de dudas ¿alguna duda? todas veo la cara de duda de Maxi que hace como un mes que no pone la cámara ¿está entrenando Maxi? me preparo me preparo dale mantengo mantengo activo no con skip pero activo dale activo, activo, activo vale uno, dos, tres, cuatro hay cuantas dudas bien uno, dos, tres, cuatro no se pasa, dale sí que se pasa uno, dos, tres, cuatro bien, viste que se pasan Toto uno, dos, tres, cuatro pausa, pausa, pausa pero bien y lo recupero bien me preparo segunda serie dale va uno, dos, tres, cuatro bien, mantengo activo mantengo activo uno, dos, tres, cuatro bien, bien, bien mantengo activo mantengo activo uno, dos, tres, cuatro 1, 2, 3, 4 Muy bien, pausa, 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 pausa Recuperen bien, siguen con el profe Recupero bien, tranquilo Bien, primera parte que van a hacer conmigo Es una activación donde vamos a trabajar El ajuste del patrón motor Con lo que sería el salto y el aterrizaje Que ya lo habíamos trabajado Y el gesto de carrera Vamos a trabajar en los dos componentes En 5 ejercicios En los que vamos a hacer el siguiente El primer ejercicio va a ser contra la pared La triple extensión que hacemos siempre Contra la pared o contra la mesa Hacemos 1, 2 1, 2 Mantengo ahí Y vamos a hacer 10 veces con cada pierna 1, 2 Y ahí arranca vos, dale Dale Ahí va Dale, recién lo escucho, Ángel, no hay problema No hay problema Ahí va Ahí va Bien por pierna, perfecto ¿Qué tenemos que hacer? Porque no escuché porque estaba a la pausa Listo, profe Bien, listo, perfecto Seguí con este, Toto Hacemos lo mismo En vez de 1, 2, hacemos 1, 2, 3, 4, termina de arriba 1, 2, 3, 4, termina de arriba Ya lo voy haciendo un poquito más dinámico Con la suspensión del pie de arriba Como si fuera a correr Hacemos 10 por pierna también Dale Vamos Alexis Aplausos Bien, bien Más cerca, ¿no? Sí, ya tengo que hacer Ah, con la fe Entre la cama Sí Listo Listo, perfecto Bien Ya se ha encendido arriba Sí Me dejo caer Marcos movimientos, ¿sí? Ejército de carrera Lo has encendido Me dejo caer Marcos movimientos, ¿sí? ¿Qué pasa conmigo también? Qué consuelo también Espera, me va a arreglar Mi wifi No tengo que hacer Porque no vi nada Porque se congeló a la misma Me voy a hacer Y dejar caer Me voy a hacer gesto de carrera ¿Sí? Bien marcado Ya te dijimos cuál es el problema, Toto Sí Ejército Está claro cuál es el problema Se te corta la luz Se te corta el carrer No, el ejercito me da modo wifi ¿Quién te va a dar wifi? ¿Sabés cómo te muja eso? Bien Bien, 10 por pierna Sí, 10 por pierna Dale ¿Qué pasa? Bien, 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 bien Bien marcado el gesto Como si fuera la salida a correr Listo Bien, perfecto Ahora lo que voy a hacer es el salto desde el suelo Y el aterrizaje encima de la silla Acuérdense como era así Que saltaba Saltaba Ahí va Y los brazos ahí atrás ¿Te acuerdan? 10 saltos Bien, bien Noel Arriba, dale Bien Juli Acordate que cae el codo ahí ¿Sí? Bien, vamos Sandino A de dudas, Sandi Bien, Sandi Perfecto Bien Bien, perfecto Ahí va Bien Bien Imael ¿Listo, Sandi? Sí Buenísimo Bien Al revés Hacemos ahora ¿Sí? Desde el piso Desde la silla Me dejo caer Y aterrizo en el piso Me dejo caer Y aterrizo ahí En el piso El aterrizaje Acordate con los brazos ahí ¿Sí? Me dejo caer No salto desde la silla Sino que me dejo caer ¿Sí? Hacemos también 5 saltos ahora ¿Empezamos? Sí, sí Cuando quieran, eh Bien Bien Profe, hice las 5 Ok Bien, Juli Bien, cuando terminen Avísenme Le metemos con el último Con el último Antes de arrancar Listo, Pablo Bien Perfecto ¿Sí? Mismo trabajo Que vamos a hacer Caemos Aterrizamos marcado ¿Sí? Aterrizo marcado Se me ve ahí Aterrizo marcado Cuando caigo de la silla Salto hacia adelante Con un pie Y caigo gesto de carrera ¿Sí? Con un pie Y caigo gesto de carrera Me dejo caer ahí De la silla Marco el aterrizaje Salto con un pie Y caigo gesto de carrera 5 por pierna Cuando quieran Arrancar Bien Tratemos de que no De no ir para el costado Si que el salto Sea para adelante Bien 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 Santino Bien marcado El aterrizaje Bien marcado El salto Me encanta El seguimiento Personal Que le está haciendo El cameramana Diego Para mí se afanó algo Diego Sí 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 Buscado Lo encontramos Sí Sí Acá está Diego Mirá Lo encontramos Mirá Bien Diego Escuchame No No saltes para adelante Dejate caer ¿Sí? Dejate caer Directamente Salí Reino Hola Bruno Hola Hola Bruno Soy ¿Vienes vos? Listo Pablo Bien Acá tenemos el cámara Que grande Cámara El jugador El cámara Igual lo tiene marcado Bien Perfecto Vamos a trabajar Sí Ahora terminamos Con estos ajustes De patrón motor Yo les dije Explicar a los chicos Que esto lo vamos a hacer Mínimo una vez por semana ¿Sí? Con diferentes movimientos ¿Para qué? Sirve esto ¿Sí? Para Economizar Los movimientos Economizar quiere decir Gastar menos energía Y al gastar menos energía Es más eficaz Lo que hablamos ayer Es ser más eficaz ¿Se acuerdan? Ser más rápido Y resolver mejor ¿Sí? Resolver mejor y más rápido Va a ser lo mismo Con los patrones de movimiento Estos patrones de movimiento Sí Lo pueden sacar en un sprint En una carrera Digamos Una salida en velocidad Si hacemos muy bien el gesto Es probable Que gastemos menos energía Si gastamos menos energía Con el rival ¿Qué sacamos? Ventaja Totalmente Así que Bueno Para esto Sirven estos patrones De movimiento De aterrizaje De aterrizar De saltar Para mejorar los movimientos Para mojar la fuerza En el que hacemos los movimientos ¿Sí? Así que bueno Nada Eso es una puntuada Aparte De lo que vamos a hacer Ahora vamos a trabajar Fuerza resistencia ¿Sí? Vamos a enfocarnos Sobre lo que es Dorsal La espalda ¿Sí? Y Ejercicio de rodilla dominante Ahora les voy a explicar ¿Sí? Para esto ¿Sí? Vamos a trabajar Lo que es Tren superior De espalda Vamos a trabajar Todo con una toalla Con la remera vieja Que les pidió Ale ¿Sí? ¿Sí? Ejercicio Lo voy a mostrar Yo lo voy a ir mostrando Y después empezamos a trabajar ¿Sí? Primer ejercicio ¿Sí? Battle row Que lo deben conocer Ya lo dejaron con Ale ¿Sí? Que es el batido ahí Con la soba Con la sábana Que hacían Esta vez lo hacemos Con Con lado Vaya ¿Sí? Media sentadilla siempre Media sentadilla La posición ¿Sí? Ahí Pero van a hacer esto ¿Sí? Tensado ¿Sí? Tienen que tensar ¿Sí? Apriete la panza Apriete el culo Con todo eso Segunda ¿Sí? Estocada Más subida al banco Estocada ¿Sí? Van a trabajar La estocada Hacia atrás Y Perdón Hacia adelante Piso Subo Arriba Estocada Piso Subo Arriba Bien El Tercero Lo que vamos a hacer Me siento en la silla Vuelvo a trabajar Con la toalla ¿Sí? Van a hacer dorsal Adelante Para trabajar Sobre el enfoque Sobre los trapecios ¿Cómo hacemos esto? Eso La toalla Extiendo Tensa Espalda Espalda derecha De la altura De la pera Empujo hacia arriba Bajo ¿Sí? Siempre tensando Siempre tensando ¿Sí? A la altura de la pera No bajo para acá Ni bajo por empujo para adelante Para arriba ¿Sí? Bien El tercero es Sentadilla Copa Más extensión ¿Sí? Y acuérdense Acuérdense que Es Sentadilla Empujo hacia arriba ¿Sí? Se ve bien ahí Pero Más creo que veo claro ¿Sí? Sentadilla Empujo hacia arriba Con los brazos Cruz Igual nos quedan 3 minutos Explicalo Y abrimos la sesión Con el mismo código Para explicar Y después lo hacíamos Por eso Por eso Cerremos con toalla ¿Sí? Esto lo hacemos otra vez En media sentadilla Tenso ¿Sí? Boca del estómago Y empujo Pero La toma Es con las manos Mirando hacia arriba ¿Sí? Boca del estómago Codo cerca de la espalda Y empujo Traigo ¿Sí? Bien El próximo Es hasta acá Búlgara Ya lo conocemos El séptimo Va a ser Y ante último Dominada en el piso ¿Cómo la dominada En el piso? Apoyo la toalla Para poder deslizarme ¿Sí? Se me ve bien ahí ¿Vale? Sí Bien Voy a encender los brazos ¿Sí? Los brazos Solamente trabajo en los brazos ¿Sí? Voy a trabajar boca abajo ¿Sí? Empujo Hacia donde están los brazos Me extiendo Empujo Me extiendo Solo con los brazos ¿Sí? Apoyo la toalla en el piso Para deslizarme Una oruga ¿Sí? No me muevo para todos lados Tengo código chicos Y lo maneja Ale el tiempo Perfecto Así Santi Nada más que en media sentadilla Pensalo un poquito más Santi Si querés acortalo Si te quedas muy largo Ahí va Cuando quieras Hola colorado Pestoso Hola señale Ale Que va a ser un pip Arrancamos Cinco segundos Dale 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 Bruno Media sentadilla Media sentadilla Bruno dale Ahí va Ahí va Ahí va Bien 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 Mantengo 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 Vamos Bruno Bien 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 Pausa Esto caga de subir al banco Esto caga de subir al banco Esperá 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 Santino Santino Pará Dejále todo yo tranquila No se apuren Tranquilo Santi Va dale Esto caga Me ha subido al banco Dale Toto El Toto gol Dale No vele el Toto Idiota No ve bien Reconocelo Pausa Bien Arriba Bersal Acuérdense Como era Acuérdense Como era Sentado en la silla Tenso Tenso Empujo hacia arriba Bajo Hasta la altura De la pera Bien Bien derecha De la espalda Va Va Bien Arriba Bien Empujo bien Empujo bien Maxi Apaga la play Que se escucha Bien tenso Bien tenso Dale O apaga el micrófono Bien No baja Ese Ese es más marcado A la altura de la pera No baja hasta acá Hasta la pera Nada más Empujo hacia arriba Bien Bien Ahí va Bien Tensa bien Que tense bien Que tense bien Que tire Que tire Dale Listo Dale Paso la pausa Pausa Bien Bien Senta ahí Ya copa Si con exención Cuando me paro Exciendo ahí arriba Hola Hola Como Pablo Con exención Con botella Si Con peso Dale Vamos Juli Pero Sin la toalla Sin la toalla Con peso Acá Mael Acá Mael Acá Arranca Desde el pecho Bajo Sentadilla Cuando subo Exciendo arriba Bien Toto Está moviendo El Toto Hoy si Está moviendo El Toto Bruno Está Hecho Fuego Fuego Pausa Bien Lo Remo con toalla Si El agarre Mirando hacia arriba Los codos cerca De la espalda Llevo A la boca Del estómago La toalla Si Ahí Agarre Ahí A la boca Del estómago Y empujo Tengo el audio Interno Me puedo Comunicar Haciendo Más Sentado Espera Hacemos este Ah no Media sentadilla Ok Dale Bruno Al revés Bruno Mirame Las manos hacia arriba Los codos cerca De la espalda Más marcado Julián Julián No necesito Que lo hagas rápido Necesito Que lo hagas bien Ahí va Bien Toto Ahí va Bien Samsung Bien Ahí va Bien Media sentadilla Juli En Sam Más La toalla Alexis Vamos Alec ya Termina Pausa Bien Estocada Búlgara Pie en la silla Sí El pie en la silla ¿Cómo era la estocada? La estocada Búlgara Que apoyás el pie en la silla De la espalda De la silla Y haces esto acá De la espalda De la silla Juli Vamos Que ya lo tenemos Así Bruno Bien Ahí Ya lo saben Esto chicos Ahí Ojo Bien profundo Ojo Juli Marcado Juli No la vas rápido Porque ejecutás más el movimiento Bien Pausa Se viene la muerte acá Dominada en el piso Acuérdense como era Así que apoyaba las manos Hacía fuerza Llevaba el cuerpo A donde estaban las manos Volvía a ascender Y acomodaba el cuerpo A donde estaba ¿Sí? La toalla En la panza Para poder deslizarme Ahora los quiero ver Totalmente ¿Con la botella congelada esa? No señor Con la toalla No Nunca pedí la botella congelada En el piso Dale Bien Igual Diego Bien Igual Diego Dale 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 Colorado Dale Colorado Dale Colorado Te quiero ver Haciendo fuerza Dale Empujá y agarráte del piso Y traete Así Perfecto Pero no No es flexión Dale No es flexión Juli Que seas Colorado No quiere decir Que no trabajes Pausa Después de ahora Les explico en la pausa Estocada Y camino Estocada caminando Sí Ida y vuelta Con peso ¿Cómo lo ves recién? Estocada caminando Diego Con peso Feliz cumple Diego Oh ¿Diego está? Dale 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 Hacelo Hacelo con lo que tengas la mano Dale Bien Más marcado Dieguito Está muy acortado Ese movimiento Más marcado Más profundo Me gusta Me gusta El primer plano De Diego Ahí va Diego Diego Un poquito más marcado ¿Sí? Un poco más marcado Ahí va Derecho a la espalda Ahí va mejor Pausa Minuto de pausa Estocada en el piso Dominada en el piso Mirenme todos Mirenme todos ¿Sí? Mirenlo ¿Sí? 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 Me deslizo Hacia adelante ¿Sí? Con las manos Apoyadas en el piso Solamente hacen fuerza En los brazos Y me empujo Me deslizo Hacia atrás O sea El cuerpo No se mueve Se mueven los brazos ¿Sí? Entonces Ponerle que yo estoy Traccionando Para ahí Hasta donde están las manos Ahí Y bajo de nuevo Es lo mismo ¿Vieron las dominadas Que están las barras? Que se cuelgan Y van ahí ¿Sí? ¿Lo vieron? En el gimnasio Los gimnasios Están en todos lados Yo tengo una Sí Que tienen Bueno Perfecto Bueno Lo mismo Pero en el piso Hacemos ¿Sí? Empujo Con las manos En el piso ¿Sí? Tracciono El cuerpo Hacia adelante Y empujo Para el El cuerpo Hacia atrás Estamos haciendo lo mismo Pero en el piso ¿Sí? Hacemos todo fuerza De brazos ¿Se entendió? 15 segundos Sí Bien Perfecto 15 segundos Arrancamos La segunda serie El battle rope El batido Sí Con la toalla ¿A quién le está Muerto? Listo Media sentadilla Vago Vale ¿Qué tiene? Dale 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 Media sentadilla Dale Dale Bruno Breno No te veo haciendo fuerza No te veo haciendo fuerza Vamos Sacudan las migas Sacudan todos El toto López Aflojo Esto es cada más subido Al banco Dale La segunda Van a hacer tres Hoy nada más Santino trata De tensar Un poco más La toalla En ese trabajo Todo sale Vale Vale Esto es cada vez subido Al banco No Es Mauricio Macri ¿Quién va a hacer? Dale Esto es cada vez Bruno Bajá esto cada vez Hacia atrás ¿Sí? Bajá esto cada vez Hacia atrás Y subo Y subo Al banco Bien Santino Bruno Está Está mal Aflojo Dorsal arriba Así la de toda ella acá Altura de la pera Tenso Y empuja hacia arriba Tenso Y empuja hacia arriba Tenso Y empuja hacia arriba Va Vale Sentado Sentado Mael Sentado Mael Bien Dale un poquito Acortó un poquito más La toma Bruno Diego Diego Tiene la marca Personal De Maradona Aportalo Aportalo Un poquito más Un poquito más Ancho de hombros ¿Sí? Vamos a verlo Ahí A la altura De la pera Tenso Y bajo Dale Tenso Espalda derecha Dale Bien Pausa Sentadilla Copa Y extensión Hacia arriba Dale Hola Iván Extrañamos Con peso Con peso Con peso Con peso Baja Al pecho Cuando bajamos El pecho Cuando bajamos Eso Ahí va Perfecto La sentadilla Diego Me la está debiendo Te la dejo Para después De la cuarentena Hacia abajo Más abajo Más profundo Dale Más profundo Dale Baja un poquito más Pausa Dale A la charla Con Marcos Díaz Ahora a las 7 Parece que Ezequiel Tiene ganas De matar Un pelado Remo 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 con la toalla Media sentadilla Las manos Veniendo hacia arriba Los codos Cerca de la espalda Y bien marcado El movimiento Y tenso Tenso la toalla Dale A las 7 Toto Muchas gracias Siri Vale Dale Prohibido chicanear Con el Boca River Bien Dale 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 No es Pulso No es sentadilla Pulso Media sentadilla El enfoque es en remo En la espalda En la espalda Ahí dale Bien marcado Que estense bien Dale Toto Ahí va Bien derecha La espalda Dale Ahí va Pausa Bien Estocada Búlgara Vale Hola Misa Extrañamos verte Bien 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 Extrañamos Misa Bien marcado Dale Bien marcado Bien profundo Bien profundo Bien profundo No es necesario El saltito Bruno ¿Sí? Creo que Que hagan la fuerza Sobre el hecho Bien Bien pausa Si yo también Por eso Bien Ahora si Dominada en el piso Acuérdense que se deslizan Con los brazos ¿Sí? Se desliza el cuerpo Y hacen la fuerza Con los brazos Siempre Llego El cuerpo Hasta la altura De los hombros Y ahí Vuelvo a empujar Vuelvo a empujar Vuelvo a empujar Vuelvo a empujar trotzdem Que hagan la fuerza Lo que pasa Bien Vuelvo a empujar Y ahí Vuelvo a empujar Va No, Madel Adelante Madel, adelante los brazos Adelante los brazos Adelante, adelante, adelante Extendido, extendido, viene del piso Ahí va, ahí llevas Ahí no vas, vuelvo Ay, a Colo Ay, a Colo, está sufriendo, eh No, Colo, no tenés que pararte Tenés que deslizarte por el piso, tramposo Colo, acostado en el piso Empujate como una Estocada caminando Empujate, arrastrate como una babosa Estocada caminando Cuando empiezo Ya lo hacía Estocada caminando Marcadita, Diego, marcadita Así profunda y marcadita Me mejoré Vale Ya me cambié Toma, toma Bien 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 marcada Bien marcada Ojo, Diego, se te va mucho La espalda hacia adelante Ahí va Pausa Pausa, pausa Minuto de pausa Perfecto Se entendió la dominada Porque le hicieron bien ¿Sí? Eh, bien Nos queda la última serie ¿Sí? Ojo, Diego Diego Ojo a la espalda De la estocada Que se te va para adelante ¿Eh? Sí, lo corregí Una corrección Que tenía para Bruno ¿Qué? ¿Se escapó? Bruno aparece Está la cara a Bruno Está la cara a Bruno Que te quiero corregir algo ¿Cómo estás? ¿Estás viendo? Sí ¿Cómo estás? ¿Eh? Me parece que Bruno Se fue a tomar la merienda Está tomando yogur Con galletitas ahí ¿Con lo que estás haciendo? Se vi Coloreado tramposo Esta es la última de fuerza Muchachos Bueno Bruno no aparece No importa Estamos trabajando bien Es la última de fuerza Y terminamos con Ale 25 segundos 25 segundos Me preparo para el batido Sí, el battle rope Battle rope Así En inglés si todo Te lo digo 15 segundos 15 segundos 10 segundos Battle rope Sí, preparo la toalla Para sacudir ahí En media sentadilla Preparo Sí Ayuda arriba Ok Dale Dale Espera ahí vengo Paula Acá para un toque Dale No tan abierto Juli No tan abierto Ancho de hombro Nomás Juli está batiendo La mayonesa La mayonesa Bien 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 Perfecto 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 Sí Estocada Es subida al banco Bruno Bruno se borró posta Para mí está en el baño Haciendo el 2 Ahí está Pelá Voy al baño Dale Pueden salir Amigos del interior Va dale ¿Cómo estuvo esa despedida Bruno? Se me había apagado La cama Se me había apagado La computadora O sea Se puso toda la pantalla En negro Y cuando toco espacio Para volver a prender La computadora Y la pongo a cargar Aparece acá Y te quedaste sin papel Ja 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 Para mí Que fuiste al baño No, no fui al baño Si hubiera ido al baño No estaría más a caja Porque había que fumar Es con mi mamá Bien Bien Dorsal arriba Así sentado Empujo hacia arriba Bajo a la altura De la pera No, ahí Santino No me tapes La cámara Santino No me tapes La cámara El hermano Beto Va dale Hace la gran maxi Tapa la cámara Y se pone a jugar La play ¿Qué hacemos? Pelo Arriba Por sal Ok Lado tira bombas Tengo otra bomba también Pará Dale Bien tenso Bien tenso Cerramos un poquito más Los brazos Bruno Un poquito más de ancho Los hombros Eso Bien extendido Hace arriba Lo más que puedas Dale Ahí va Alexi Dejá Mirá la tele No sentaste acá Bien Senta ahí ya Copa Más extensión Le metemos peso Dale Perdón por molestarte Maxi Bien Aprovecho Bien Senta ahí ya Con peso Si Desde acá Desde el pecho Parte Cuando me levanto Extiendo Los brazos Hacia arriba Bajo La botella Al pecho Bien ¿Cuántos Tafirol Va a tomar Diego? Uh 38 Bien 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 Juli arranca de acá Si tenés las mancuernas Arrancan desde el pecho Si Baján sentadilla Con las mancuernas En el pecho Parate Y empujá hacia arriba Renuncie Contra Firol Ahora estoy con Ibuprofeno Que pagaba más Diego Mercenario Ale No queda más grupo Por exponer ¿No? Si El tuyo Quedan dos Pausa 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 El ruino Ya puso Remo Con toalla Si Remo Remo Ahora Separa la toalla Ale Vale Remo Con toalla Si A la boca Con media sentadilla Hago media sentadilla Bien Vamos colorado Vamos colorado Te estoy viendo Te estoy viendo Por mal que me saques El torso Te veo los brazos abajo Dale Al revés la toma Bien Bien Santino Dale Que tense Santi Los codos cerca de la espalda Mirame Santi Ahí 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 Bien Pausa Búlgara Mira colorado Búlgara Colorado Ventaja Búlgara Tocaba Búlgara ¿Empezamos Espera? No, no Pará Está en pausa Ok Es un jugador De Arabia Saudita Bruno Va Dale Dale Juli Que baje la pierna No la espalda Que baje la pierna No la espalda Vuelo Más extendido Pausa Bien Dominada en el piso Dominada en el piso Colorado no me hagas trampa Te estoy viendo Bien Acomoden rápido Que ya suena Eh Extendido los brazos Extendido los brazos Bien acostado Adelante Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Ya suena Ya suena Me la mando otra vez, ¿no vale? Ya suena Ya suena Recupera el tiempo Para Aprovecha el tiempo Para recuperar Le doble de 40 A la toalla No patina nada Va, dale Pela, va a ser el mismo código El coso este El del entrenamiento Con la reunión Yo quiero saber Que está haciendo Diego Con la cabeza Diego, extendió el brazo Ahí Viene extendido el brazo Lleva al cuerpo Hacia el brazo Dale Es una tortuga Bien Santino Dale Si aparece Travis Scott Cuando gira la cabeza Viste TURRAC PAUSA No, que Viste el cantante O el DJ No sé qué es Que en un momento Tipo En los conciertos Hace este baile Tipo Empieza a hacer Sí Sí, bueno Pará Esto acá Caminando Esto acá Caminando Es la que estaba Haciendo Diego Por eso Estaba sonando el tema Del Travis Scott Y estaba con la cabeza Ahí Esto acá Caminando Dale Toto Dale Toto Pausa final Pausa final Pausa final Acérquense todos Un segundo Antes de seguir con Ale El camarero filmó más Se puso a hacer la tarta No hay problema No hay problema No pasa nada No pasa nada Escuchame Necesito Ahora para la reunión Por favor chicos Dos cosas Uno ¿Sí? Nada de chicaneadas Nada De que Boca De que River Nada Con mucho respeto ¿Sí? Lo he vivido Porque no lo conseguimos nosotros Primero No lo conseguimos nosotros No es amigo nuestro Como los que vienen siendo La verdad es que no lo conozco Ojalá Sí Mucho respeto con eso Y segundo El tema de las preguntas Chicos Con que manden una vez Pregunta Ya está No estés Pregunta 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 Porque la verdad Que me rompe Bastante Sí Además Al que pregunta Más de una vez O dice Quiero preguntar 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 No le doy A dar la palabra Sí Julián Maesa Julián Maesa Teléfono Julián Maesa Teléfono Juli Juli Con el pregunta Y ya está Ya Ale te la va a dar la pregunta No te preocupes Vos en algún momento De la va a dar Y no saldés Encima del micrófono ¿Sabés por qué? Te digo Juli Porque justo estaba Preguntando Vos está hablando El protagonista Y vos estás No porque yo quiero decirte algo ¿Entendés? Y como que lo interrumpís En el medio Así que ponés Pregunta Y listo Dale Y otra cosa No pregunten Si no le damos la orden Así lo hacemos prolijo Pasó el otro día también Esperen la orden Le damos la palabra Y preguntan Así le dejamos preguntar A todos Bueno Presten atención Siguiente trabajo Vamos a empezar a trabajar De verdad Último trabajo Después nos volvemos a conectar Y hacemos el tema La liberación miofacial ¿Sí? Fíjense chicos La liberación miofacial Con los Con la botella de hielo El trabajo va a ser el siguiente Va a ser un tabata De 20 por 10 La ida Con salto de gemelos Y dos flexiones de brazos Cuando llegan Y vuelven a Salto de gemelos Salto de gemelos Con los dos pies juntos Buscando altura Ida Segundo Salto de cuádrice Con cuatro flexiones Ya saben como es Con los saltos Con los dos pies juntos Ida Salto de disque ¿Sí? Con un salto Con talones a la cola Cuarto Salto unipodal Salto con un solo pie Más seis flexiones de brazos ¿Sí? Cinco Repite uno Que es salto de gemelos Igual yo le voy a dejar la pantalla Se lo voy a dejar acá Chicos Vamos a aprovechar Cerramos la sesión Entramos por el mismo código Así después hacemos El tema de la relajación Dale, dale Una pregunta ¿Cuántos bloques son? Uno Cuántos bloques Cuatro minutos de trabajo nada más ¿Esas ocho seriecitas? Ocho seriecitas nada más Son cuatro minutitos de trabajo Entramos por el mismo código ¿Está hilada? Bienísimo Sí Sí señor Porque está congelada Bueno Les comparto la pantalla Así lo ven bien ¿Sí? Presten atención La botella congelada La van a tener que rodear Con lo que sería una remera ¿Con la toalla que tenían? O la toalla Lo pasan con la toalla Resbala menos Claro Y lo pueden con una remera Bien Si no con una toalla Bien Perfecto Mael Presten atención Se van a poner En esta posición Y el rolo Va a ser Lo que vamos a reemplazar Con la botella ¿Sí? Un pie arriba de otro Arriba del rolo El trabajo va a ser el siguiente ¿Sí? Se van a mover de manera lateral El pie de arriba Es el que les marca A donde va El pie de abajo ¿Sí? Se van a mover lateral Movete lateral Juli No, no, no Sin flexionar la rodilla Juli Bien Perfecto Así Juli Excelente Bien Juli ¿Así Ale? ¿La tapamos? Sí Perfecto Diego A ver quién lo está Haciendo bien A ver si lo usamos De referencia Bien Perfecto Juli Siempre en el medio Excelente Fíjense cómo está Julián Yo le voy a marcar la salida Y le voy a marcar la pausa ¿Sí? Fíjense cómo está Julián Un pie arriba de otro Los dos pies arriba del rolo Y me voy desplazando lateral ¿Listo? Me preparo dale Un pie arriba de otro colo Un pie arriba de otro Arriba del rolo Bien Perfecto Va dale Y empiezo a mover lateral Dale Voy a mover la botella Empiezo a moverme lateral Mueve el pie de arriba colo El pie de arriba es el que te va a orientar Cruzado los pies Diego Perfecto Y ahí movete Ahí movete suavecito No para adelante Sino para los costados Diego Movete para los costados Perfecto Perfecto Cambio Cambio de pierna Me preparo Vale Empiezo a mover para el costado Bien 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 Perfecto Perfecto Movelo Movelo un poquito más marcado Diego Pausa Pausa Vuelven a trabajar ahora con un solo pie Fíjese como está la imagen Un solo pie La otra rodilla semiflexionada Y ahora sí Levantan un poquito el culo Y se van a tirar para adelante Levanto el culo Y me tiro para adelante Siempre Hasta la zona Del isquio No pasan al cuádrice Perfecto Santi Listo Arranco No llega al cuádrice Perfecto Bien Santi Bien Tienes que sentir que les pasa por todo el isquio Bien 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 Perfecto Bien Que llega hasta el tobillo Colo el rolo Bien Bien Juli Bien Levanta el culo Juli Dale Pausa Cambio de pie ¿Esta te es contractura? Si Después les explicamos Va dale Arranco Estirá la pierna ese Mantenerla estirada Pero flojita Dale Y impulsate Levanta el culo E impulsate para adelante Bien 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 ese Muy bien Bien Colo Perfecto Bien Mi movimiento Colo Muy bueno Pausa Fíjense El siguiente movimiento Lo trabajamos igual Pero sobre el isquio tibial Igual pero sobre isquio Lo ponen un poquito más arriba Trabajamos igual sobre isquio Ahí les mandamos la explicación al grupo De para qué sirve ¿Listo? Me preparo, dale Va Bien Levantá el culo, Juli Perfecto, bien Julián Trabajá sobre todo el isquio Bien, bien, bien todo, bien Muy bien trabajado Sigo, sigo, sigo Excelente Pausa, cambio de pierna Me preparo Va, dale Bien El movimiento no hace falta que sea rápido Puede ser lento pero bien marcado Cuidado el movimiento Está Mateo ¿Eh? Está Mateo Sí, mejoró Cambio Preten atención Forma de plancha, el último ¿Sí? Siempre el rolo sobre una sola pierna No sobre las dos ¿Sí? Y ahí se empiezan a tirar para atrás y para adelante Lo sobre una pierna Levanta también la plancha No hace falta que haga mucha fuerza con las piernas ¿Listo? Va, dale Arranco Impulso para atrás Para adelante Bien, bien, bien Perfecto Muy bien Ahí van a sentir como les afloja el cuádrice Bien, muy bien Muy bien todos Ahí van a sentir como les afloja el cuádrice Arigles Cambio Último, dale Vamos, lo último No sé si me está matando pero un dolor me está dejando Ahora te explico por qué es Va, dale Arranco Arranco Pausa, muy bien muchachos, presten atención chicos, les explicamos para qué sirve, esto se llama relajación miofacial, es para nosotros, nuestros músculos están compuestos de fascículos, los fascículos adentro tienen fascias, las fascias son los lugares más difíciles de relajar, la liberación miofacial se trabaja de esta manera, se trabaja tratando de despegar lo que le queda en el tejido entre los músculos y la piel, que es lo que genera, donde se acumula mucho ácido láctico, entonces, por ende, la idea es, cuando ustedes estén cargados, todos tienen una botella en casa, todos tienen una remera, trabajan, igual lo vamos a hacer una vez por semana, así mejoramos las técnicas, y tienen un montón de técnicas más, pero bueno, la idea es esa chicos, que aprendan a cuidarse ustedes también, y que aprendan a recuperar ustedes solos en casa, cuando tienen alguna molestia. Nos vemos en 5 minutos, 7 minutos. Mismo código en 7 minutos. Vamos a un rato.